bienvenidos nuevamente a este canal el día de hoy vamos a realizar unos deliciosos rollos de canela sin gluten quedan esponjocitos y deliciosos y esta ya es la tercera receta de rollos de canela con ingredientes totalmente diferentes bueno vamos con la receta los ingredientes son los siguientes harina de arroz glutinosa endulzante polvo para hornear leche de tu preferencia mantequilla una pizca de sal y un huevo en un recipiente vamos a iniciar colocando solamente la mitad de una taza de leche de tu preferencia un huevo y vamos a mezclar esto súper bien agregamos una cucharadita de endulzante estoy utilizando fruto del monje y mezclamos esto súper bien la mantequilla la vas a derretir un poquito en el microondas y vas a incorporarla vas a mezclar y ahora vas a agregar 220 gramos de harina de arroz glutinosa agregamos una cucharadita de polvo para hornear y vamos a mezclar todo esto súper bien en total utilicé una taza de leche inicié colocándole la mitad y bueno vamos a ir viendo qué tanto nos va a faltar esto puede variar dependiendo del tamaño del huevo del que tanta humedad haya en tu lugar y también a veces las harinas a veces piden un poco más o un poco menos dependiendo también de la marca bueno aquí le agregué un cuartito más y si lo siento un poco seca pues ahora sí le voy a agregar la otra parte que sería otro cuarto más para completar una taza miren que se ve un poco pegajosa no importa porque quiero que vean el vídeo el vídeo perdón a medida que lo vayamos amasando se va integrando más recuerden que esta harina pues es glutinosa no significa que tiene gluten claro que no así se le llama y bueno sirve para preparar los moshi y para varios postres orientales oigan miren esta masa está hermosa parece como si fuera de trigo si acaso se les llega a pegar un poco pueden utilizar un tapete de silicón como lo estoy haciendo hay que estirar con mucho cuidado y bueno pues ya que lo hayamos formado como un rectángulo le estoy colocando la mantequilla no está totalmente líquida solamente está pomada y la distribuí le coloqué canela que es el ingrediente principal pues si hay que ser un poco generosos con la canela y le estoy colocando un poco de fruto del monje así un puñado con mis manos y ya es todo vamos a enrollarlo aquí si me estoy ayudando un poco con una espátula para que no se vaya a quedar pegado en la en el tapete de silicona por supuesto por eso es importante que lo hagan así o en un plástico en un film para que se puedan ayudar yo no le quise agregar más harina porque yo no quiero que queden secos sino todo lo contrario quiero que queden bien húmedos y esponjosos y creo que esa es la clave para tener éxito en esta receta no estar agregando tanta harina para que estén bien bien húmedos miren la elasticidad de la masa está increíble jamás había trabajado con este tipo de harina de arroz glutinante yo ya había hecho mochi pero con harina de arroz normal porque no lo había conseguido este pero es increíble de hecho ya hice pizza bueno tengo muchas recetas que compartirle está muy muy padre aquí ya la coloqué los rollos en un molde de silicona y pues vamos a meterlo al horno un horno precalentado a 325 grados parenjet y miren cómo quedan si les recomiendo que ya que estén un poquito tibios siempre bien tapados para que no se les vaya a resecar hay que dejarlos enfriar pero tapados con un plástico o algo porque si no tienden a hacerse duros si pasa eso no se preocupen métanlo un poquito en el microondas y vuelven a quedar igual de suavecitos y esponjosos aquí le estoy agregando un poquito de yogur natural y le voy a agregar un poco de nuez pero obviamente que si no les importa y no se están cuidando hagan la mezcla con queso crema con edulcorante y un poquito de mantequilla y no cállense los ojos como dicen están riquísimos pero en este caso estoy utilizando yogur porque pues el queso crema a mí en lo particular me causa un poco de acidez entonces mis respetos solamente de vez en cuando lo consumo y no pues qué más les puedo decir que sus ojos no estén viendo esta receta está riquísima increíble y aquí bueno pueden colocarle ya el topping que ustedes quieran quiero aquí que vean como casi se desbaratan de lo suave que están y no 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 riquísimos espero que les haya gustado esta receta si tienen alguna duda o algún comentario me lo pueden dejar escrito en el área de los comentarios ya sea a través de facebook tiktok instagram o por mi canal de youtube que es el principal donde subimos toda toda todas las recetas y los ingredientes también están en el canal de youtube y bueno pues espero que les haya gustado les mando un beso y un saludo desde monterrey bye